Quiero contarles de que en las últimas horas se han conocido de varias denuncias en contra de policías que habrían incurrido en varios errores. La policía en los últimos días se ha visto involucrada en diferentes hechos que han sido denunciados por diferentes vecinos de diferentes sectores de la ciudad de La Paz. Quiso llevársela a una muchacha. No nos vamos a llevar porque no cuenta con carne de identidad. La muchacha se paralizó. Grupos de inteligencia dedicados a controlar cédulas de identidad. Correó hacia la puerta y directamente quiso llevársela a una muchacha que estaba parada en la puerta. Un adolescente de acá de la UNIT. Un adolescente de 14 años. Les han pedido la identificación. Lógico, la señorita no tenía, no contaba con el carnet de identidad. Y empezaron a jalonearla y dijeron que nos las vamos a llevar porque no cuenta con carnet de identidad. Un segundo caso involucra a un joven de 28 años quien habría sido golpeado por un mayor de policía y un teniente siendo dejado al borde de la muerte en una acera de la ciudad de La Paz. Está mal, se está por morir. Si ha ido al alba y le han pegado, él dice bien claro, me han pegado a los policías. Un mayor con un teniente. Y han se volcado todo eso. ¿Había gente en el lugar? Sí, había gente y ellos, ellos también defendidos. Cuando usted me habla de que alguien ha transgredido la norma, tanto nuestra ley 101 como el código penal establecen las sanciones y como consecuencia de los procedimientos que debe someterse cualquier ciudadano. Ronald Yugra, que es funcionario policial, que tiene el grado de teniente, en horas de la tarde habría agredido físicamente a su concubina. Este señor habría llegado después de haber consumido bebidas alcohólicas el día viernes, llega a su domicilio en estado de ebriedad. Su concubina, Lisette, les reclama porque estaba llegando después de un día. Él se enoja y la agrede físicamente. La pequeña de cuatro años es hija de Lisette y es su hijastra. ¿Está en etapa de gestación? La señora Lisette se encuentra en etapa de gestación. ¿Qué delito está este oficial ahora? Por violencia familiar y doméstica. En este tipo de autoría exhortamos a que nosotros como funcionarios policiales demos el ejemplo de respeto y de amor a nuestras familias y a nuestros convivientes.